Nisa, levanta un brazo, porque tienes a Chile en forma de brazo uua, escoba, funko, pop y polo. ¿Mi brazo se parece a Chile o qué? Más bien, tu cuerpo se parece a Chile desde los pies hasta los ojos. Chilipollas. Lo demás se parece a Rusia. ¿Por qué a Rusia?